Me invitó, iba el vicegobernador en funciones como gobernador y bueno, con Juan Pablo tengo una gran relación más allá de la cuestión política hemos sido pares también en lo deportivo él desde su gimnasia de Comodoro y yo desde el Deportivo Madrid ¿Cuántas cosas en común, eh? Muchísimas, muchísimas ¿Muchas más de lo que queremos? La política, los colores políticos también muchas más de las que ustedes creen Bueno, ¿qué implica eso? A ver, que se puede sentar a charlar, a evaluar, a analizar a ver un 20-23 Sí, por supuesto, nos sentamos de hecho y charlamos, a veces discutimos a veces coincidimos, pero de eso se trata lo que sí tenemos claro, por dónde vamos a caminar y hacia dónde vamos a ir ¿Qué nos espera a quienes de alguna manera escuchamos a los políticos nuestros a ustedes que son los que están en vigencia en este momento, de acá al 20-23 ¿Qué nos espera a encontrar? ¿Un partido más reunido, más unido? ¿Qué es lo que se busca? Ustedes hablan siempre de eso, un partido reunido, unido pero escuchamos por ahí muchas cosas que van y vienen Bueno, a mí particularmente me habrá escuchado también decir muchas cuestiones creo que la cuestión política la tenemos que dejar para cuando terminamos el trabajo mi día está enfocado en la gestión y mi tiempo está enfocado en la gestión ni siquiera yo sé si voy a ser candidato en el año 2023 yo tengo un trabajo por delante que es cumplir con cada una de las cuestiones que he prometido en la campaña del año 2019 las voy a cumplir y las vamos a sobrepasar también no tenga ningún tipo de dudas en algunos casos ya estamos hemos superado lo que habíamos prometido y voy a seguir trabajando yo voy a estar satisfecho y completo cuando vea que lo que les prometí a los vecinos lo cumplí y después será tiempo de analizar la cuestión política lo que sí tengo muy en claro que la política y tanto las ciudades como la provincia necesitan gente que tenga ganas que tenga compromiso, honestidad y que tenga muchas ganas de sacar adelante una provincia tan rica y tan linda como tenemos nosotros no podemos permitirnos estar pasando sobresaltos como hemos vivido el último tiempo sabemos que es un contexto dificilísimo de la economía en el país pero tenemos que nosotros también tener la sabiduría necesaria como para que esas cosas no sucedan y que los vecinos trabajando en conjunto con el poder político puedan vivir de una forma más tranquila y en la provincia que todos deseamos subirme y y y y p Gracias.